Se llevó mi polla el Gaby Lampollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el Gaby Lampollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Te llevaste mi polla Gaby Lampollero Si tú vuelves mi polla para acá Yo te lo digo, viento el gallinero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Te llevaste mi polla Gaby Lampollero Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy, viento el gallinero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Te llevo mi polla Gaby Lampollero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Cuando me vaya para Venecia Adiós Lucrecia Escribiré, describiré Sin bomba Tira de la vela Tira de la vela De la vela estoy tirando Al son de la mandorina Adiós Catalina mía Noche de cabaret Cuando regrese Yo de Venecia Quinta Lucrecia Cómo te fue, cómo te fue Sin bomba Abre la botella, abre la botella La botella estoy abriendo Al son de la mandorina ¿Qué tal Catalina mía? Noche de cabaret Santo Dumont Santo Dumont Santo Dumont Inventó un globo Que pensaba dirigir con aire solo Sentado en su silla estaba Pa' tomar la dirección Y cuando más alto estaba Su papá le preguntó Ey Dumont Bajas o no No, hoy no Baja Dumont Baja Dumont Que aquí te esperas La comisión que ha de llevar Que harán de quera Que se vaya con de quera Que no me pienso bajar Que me pienso dirigir Hacia el Peñón de Gibraltar No puede salir el sol La tierra metió reversa Primero perdió el control Y luego perdió la fuerza Que es que tu amor Y mi amor En verdad Le hacen al monje Con facilidad Tomas pa' que te tanteen Y sepas esta puntada Palabra que no la crees Y fíjate que vaciada Mi agua marciano Bonito y mejor Y mi platillo Pues es el amor Vuela, vuela, vuela Por esos planetas Yo como ciclones Y monto cometas Si tu eres estrella Yo soy volador Nos remontaremos Nos remontaremos Pa' hacerle al amor Oh, oh, oh! Si nunca me enamoras Te da voy a pasar Por eso Palabra, gazole, Gracias.